14 minutos de las 11 de la mañana y bueno, ha habido y sigue habiendo mucho movimiento en cuanto a lo que respecta a los docentes, particularmente ACMER también, donde en la semana pasada habían tenido una reunión y la visita por parte del director del IOSPE, el profesor Marcelo Pagani, aquí también. Y bueno, Inés, qué mejor que poder estar en contacto justamente con Eugenio Medrano. Así es, desde temprano estábamos con mucha información, día lunes, hay de todo un poco y bueno, el tema docente también está en el tapete en estos días, continuan las asambleas, los encuentros en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, hubo gente que se acercó a la ciudad de Nogoyá este fin de semana para tratar otro tema más referente al IOSPE. Así que desde ACMER, Nogoyá, estamos en contacto con Eugenio Medrano, agradecemos que estés en contacto con nosotros. Eugenio, buen día. Hola, buenos días, Inés, Gustavo y a toda la audiencia. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? Bueno, estuvimos con mucho movimiento, bueno, igualmente esto, obviamente, desde principios de años, el movimiento de ACMER y de los docentes es importante en cuanto a lo que se refiere a paritarias y todo esto. Pero bueno, también el 23, puede ser, recibieron la visita aquí del director del IOSPE, del profesor Marcelo Pagani. Así es, el jueves del 23 tuvimos la visita en el transcurso de la tarde de Marcelo Pagani, quien fue muy amable, atendió a los compañeros docentes que vinieron a la seccional. Primero hizo un panorama, un balance general de lo que fue el IOSPE durante el año 2016. Y luego atendió preguntas generales y después preguntas particulares, específicas, de los docentes que estaban presentes en la jornada de jueves de la tarde. Bien. La verdad, muy enriquecedor. En marcos generales aprendimos bastantes cosas nuevas que por ahí el IOSPE plantea. Hubo demandas por parte de lo que es Nogoyá, de la filial que está acá en IOSPE. Yo le planteé también una inquietud que tiene que ver con la normativa en cuanto a resolución, en cuanto a circulares, que ellos emanan como dictámenes por las prestaciones principalmente que se hace desde el IOSPE, los porcentajes de cobertura que nosotros no tenemos conocimiento por escrito de eso. Y para eso se genera el hecho de que acá en el IOSPE te dicen que sí o te dicen que no y en Paraná te dicen otra cosa. Entonces, para evitar ese doble discurso en diferentes seccionales, que en definitiva dependen de la misma dirección, es que le planteé que por favor me manden todo por escrito lo que ellos definen a nivel de dirigencia del IOSPE, de forma tal que nosotros podamos ser agentes de contralor y conocer, como se hace en el Consejo, cuando hay normativas en cuanto a concursos y demás, evita discusiones, problemas entre las partes y entre los empleados de los diferentes organismos, ¿no? Seguro. Así que bueno, fue un compromiso por parte del IOSPE, del director, en facilitarnos esa información y que nosotros podamos brindarle atención a los afiliados. Nos dejó mucho material para poder trabajar con los docentes, que nosotros en el taller delegado que tenemos ahora el miércoles lo vamos a transmitir, lo vamos a informar en cuanto a seguros de vida, fondos voluntarios, cobertura de traumatológicos, oftalmológicos, cirugías, tramplantes, derivaciones, bueno, bastante información porque fue de las 5 de la tarde, que empezó a las 5 y media aproximadamente, hasta las 9 de la noche. Muy enriquecedor todo lo que se desarrolló para aprovechar al máximo lo que fue el encuentro, ¿no? Sí, sí, obviamente, aprovecharlo cuando viene el director del IOSPE. ¿Cómo están, Eugenio, a nivel general con las atenciones primarias en el IOSPE? Porque por allí sabemos leer que a veces es bastante problemático con algún tipo de atenciones, por allí, pero dentro de lo que es el gremio docente, que vos estás allí involucrado, ¿cómo está con la atención el IOSPE? Bien, la atención del IOSPE está funcionando con regularidad en los lugares que estaba trabajando, funcionando el año pasado. Este año lo que se pudo arreglar en cierta medida fue con los odontólogos, que estaba trabado, nosotros el año pasado estuvimos presentando notas, estuvimos exigiendo, estuvimos pidiéndole, y no teníamos respuesta favorable ante esta situación, y logramos conseguir que este año ya esté teniendo cobertura lo que son los círculos odontológicos, ¿no? Bien, bien, que es muy importante, obviamente, aparte cuando hablamos de sanidad para cualquiera, es algo muy susceptible también y que la gente también necesita, ¿no? Exacto. Sí, lo que se manifestó, digamos, básicamente en lo que es odontológico, es que tenga mayor cobertura en la atención, porque es lo básico, la consulta general, y algún tratamiento de conducto o calle, pero después en lo que es arreglos más caros, es lo más costoso, como es una muela, poner corna, perno, todas esas cosas, no lo cubre, digamos, la obra social, a lo cual manifestó que sería lo ideal, pero entendiendo los aportes mínimos que se hacen desde la obra social, no alcanzaría a cubrir la gran demanda que hay en toda la provincia, ¿no? Seguro. Te saco de contexto ahora y te pregunto, ¿hay una asamblea abierta para inmovilización? Este, dentro de ahí, para mañana. Exactamente. Mañana a la mañana tenemos una asamblea en calle Boulevard Sarmiento, de ahí nosotros vamos a hacer la apertura, digamos, vamos a hablar sobre la situación que estamos viviendo los docentes entrerriano, vamos a plantear algunas estrategias a seguir, y luego nos vamos a movilizar hacia la ruta, bueno, en realidad Boulevard Sarmiento y Ruta 26 deben de hacer para hacer una volanteada de todo lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo para dar a conocer a los trabajadores, a los docentes. Principalmente en la provincia que tenemos tantos aprietes y amenazos por parte del Consejo General de Educación hacia los directivos y los docentes, ¿no? Eugenio, esta jornada de asambleas que van a hacer en las escuelas, ¿es en toda la provincia de Entre Ríos? Sí, en realidad las asambleas por normativa, cada dirección, cada seccional departamental lo organiza como le parece más conveniente, pero salió en Congreso ante la alta demanda de los trabajadores en toda la provincia para hacer una fecha conjunta en todos lados, entonces se decidió que el 28 sea, seguramente a nosotros acá, en Victoria, en Federal, en Saharí, en toda la provincia van a estar haciendo algo similar a lo que hacemos nosotros en esta oportunidad, algunos lo hacen enfrente a la dirección departamental, otros lo hacen en la ruta, otros lo hacen adentro de una escuela, adentro de un salón, cada departamento ve en base a sus recursos, a su disposibilidad y participación docente donde es más conveniente, nosotros en esta oportunidad lo hacemos ahí, en otra ocasión lo hemos hecho en Quiroga y Tahuada, en otra oportunidad lo hemos hecho en la escuela 66, bueno, vamos cambiando dependiendo de los puntos estratégicos que son más convenientes, ¿no? Bien, así que recordamos entonces, esto es mañana a las 8 de la mañana en la escuela 101, República de Entre Ríos, así en calle Boulevard Sarmiento, ¿correcto? Exactamente ahí. Bien, 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 bueno, y obviamente jornadas que se van sumando también a la espera que tienen los docentes en cuanto a este pedido de paritaria nacional y todo lo que no se va dando, ¿y cómo lo ves, Eugenio? Esto es una mirada un poco más personal, ¿no? Bueno, ¿cómo ves la situación en este momento donde realmente se siguen planificando reclamos y viendo que esto no lleva todavía a buen puerto? Sí, nosotros, yo personalmente creo que, y lo he manifestado, creo que las medidas que estamos tomando son demasiado blandas, demasiado débiles en cuanto a una patronal que está firme, a continuar haciendo el ajuste y apretando a los trabajadores. Yo creo que la medida tiene que ser más fuerte, más contundente. Yo planteé en su momento de cortar los accesos en toda la provincia durante un periodo, el puente del túnel subfluvial, el puente de Rosario Victoria, los accesos en Colón, en Concordia, en Gualeguaychú, todo en forma simultánea, somos miles de trabajadores, tenemos la infraestructura, tenemos los recursos, pero bueno, lo que falta es una decisión política sindical por parte de la Comisión Directiva Central, a la cual no lo quieren hacer, bueno, me los entiendo, esa es su forma de trabajo que tienen, mandar notas, mandar reclamos, mandar cartas, pero poca respuesta. Creo que debemos endurecer un poco más, no solamente desde el discurso, sino también desde la acción. Creo que para eso está el sindicato, creo que para eso tenemos las comisiones bien claras y tenemos el pensamiento bien reflejado en diferentes circunstancias, pero debemos actuar así como se hizo la carpa blanca hace muchos años atrás, algo similar aquí en la provincia de Río para manifestar la situación grave que estamos viviendo porque hoy, debo decir que desde noviembre estamos cobrando a los docentes los sueldos en cuotas. Nosotros no cobramos más el primero de cada mes con normalidad, cobramos una parte el primero, otra parte el veinte y ellos manifiestan que son errores del sistema, que son errores de esto, de aquello, pero la realidad es que el treinta por ciento de los trabajadores cobra el primero una parte y el veinte cobra otra. Eso sucede, Eugenio, solamente a nivel provincial. Exactamente, desde noviembre del año pasado. Bien, o sea, y es una cuestión que ustedes no han podido regularizar, más allá de las charlas, los encuentros que han tenido, no han podido regularizar, al menos fuera de lo que es el reclamo de paritaria, de que por lo menos el sueldo se cobre como corresponde, ¿no? Dentro de los primeros diez del mes. Sí, mínimamente cobrar el sueldo como corresponde, es lo que pedimos. Bien. ¿Vos ves alguna luz de solución en cuanto a esto de las paritarias, en cuanto a que el Gobierno Nacional obviamente está totalmente decidido a no dar paritarias nacionales, ¿no? Yo creo que la manifestación de la marcha federal fue un reflejo importante en cuanto a la participación docente, creo que eso el Gobierno Nacional lo pudo visualizar y por eso es que el martes convocó a una reunión a María Eugenia Vidal con el sindicato de Buenos Aires, que hoy está puesto en los ojos ahí porque se entiende que es la provincia más grande, pero también tenemos que entender que son provincias distintas, no es lo mismo 11 horas de un docente en la provincia de Entre Ríos que 11 horas en la provincia de Buenos Aires. Seguro. 11 horas acá se está cobrando aproximadamente 5.000 pesos y ya están cobrando 11.000 pesos, pero también no es lo mismo un alquiler en Buenos Aires que un alquiler acá, que es un costo de vida distinto. Por eso, cuando por ahí se habla de paritarias nacionales, yo la agarro entre pinzas, ¿no? Porque hay situaciones diferentes en cada provincia. Seguro. Seguro y yo creo que era... Lo que sí es real es que el sueldo de 13.500 pesos para arriba, ninguno puede tener menos de ese monto, digamos. Estamos hablando de la línea de pobreza y que el docente que esté cobrando eso es pobre, digamos, y no podemos permitir que eso se generalice y se mantenga y se sostenga por parte del gobierno nacional. Debemos superarlo o igualarlo, ¿no? Seguro. Desde la línea provincial, Eugenio, ¿vos creés entonces que por allí esta bajada de línea que se había hecho a nivel nacional de que las paritarias sean provinciales? No, porque obviamente lo que se reflejaba era justamente lo que vos decías, es que cada provincia tiene necesidades y, bueno, posibilidades distintas. ¿Vos creés que a nivel provincial también hay una bajada de línea de esto, de que las paritarias puedan solucionarse a nivel provincial? Sí, yo creo que hay una bajada de línea por parte de la Nación de que manifiesten esto a la provincia y porque la provincia mintió a todos los docentes cuando comenzó en su gestión, dijo que tenían superada de fiscal y nosotros lo dijimos, si se fijan en los discursos, en los escritos que nosotros hemos realizado como sindicato y principalmente como agrupación rojo y negro, lo dijimos nosotros en la campaña, que la provincia está fundida, tiene un déficit impresionante y que busque una política que le dé el curso y que pueda sostenerse en el tiempo, ellos lo negaron y ahora se encuentra con este brete, esta problemática y para salir del paso lo que hacen es tirar un salvavidas a la Nación para que lo saque de esta asfixia, que me parecería correcto para parte de la Nación que se envíe una ayuda, digamos, a nuestra provincia porque, como te repito bien, hay provincias y provincias que están con mayores necesidades y provincias que están con menores necesidades, pero en entre Río particularmente desde el año pasado, comenzamos, en realidad estamos complicados y deberíamos analizar la situación y creo que el gobierno provincial debería dar el plazo a torcer, dejar de darle el aumento a los legisladores, como le hizo el 30% y pensar en los trabajadores. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. No solamente involucro a los docentes, sino también a la policía, a la salud, a los trabajadores administrativos, a todos los trabajadores. Es verdad, en algo hay que coincidir en eso, Eugenio, coincido con vos en cuanto a que me parece que fue desmesurado este aumento por parte de los legisladores. Lo que sí uno por allí tiene que, más allá de eso que sí habría que analizarlo, es tener en cuenta de que esta provincia fundida de la cual vos hablas, obviamente es un arrastre que viene recibiendo el gobierno actual y que por allí, bueno, en algún momento la necesidad de poder intentar hacer algo a nivel provincial, pero sí, da como un poco de bronca, ¿no?, este aumento desmesurado y el no arreglo con, no solamente con los docentes, sino con el resto de los gremios, es verdad. Exacto. Bueno, Eugenio, desde ya te agradezco mucho por la información, ahí estamos en contacto entonces por el Facebook, te agradezco también por todo esto de poder entrecruzar información y poder obviamente así mantener informada a la audiencia, y bueno, seguramente te estaremos molestando más adelante para poder ir teniendo la información al día, así que desde ya muchas gracias. Muchas gracias a Gustavo, a Inés y a toda la audiencia. Te mando un abrazo, chau, chau. Estás escuchando del Éxodo, música, información y compañía, 88.5, un nuevo aire, una señal sin fronteras.